hola hola que tal mis amigos como están saludos a todos ustedes estamos aquí con eddie nuevamente verdad y pues mostrándoles ya que la otra vez se quedaron picados con respecto a un vídeo de la nueva vida de él y pues en el vídeo anterior mostramos a ustedes que ya tiene su canal y que gracias a dios va superando muy bien que ha sido un joven muy muy trabajador sencillo noble enamorado soltero y muy codiciado no sé sos problemático vos sos un busca pleito no 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 es mi intención no sé por qué pasan las cosas va que sí pero yo estoy bien estoy tranquilo si pues bueno entonces aquí venimos a visitarlo verdad y que él mucha gente también le ha dicho de que no hace nada que no compra nada de su dinero y pues fíjese que su casa ya estaba construida incluso antes de que entrara aquí al canal verdad sí sí y ahora qué nos vas a mostrar vos sí cuatro años me llevé en mi laboratorio bueno ya en el tercer año yo ya no quería saber nada de comprar material nada estás igual que yo pero ahorita este año ya yo lo que digo que este año que ya no tengo que invertir ya me va a caer más dinero está bueno igual me falta equipar si va si ahí voy equipando poquito a poco pero si pues si ya has comentado que te has sentido solo aquí en la casa grande o si se siente feo pero no es cuestión de acoplar si si bueno pasemos adelante o que nos quieres mostrar el día de hoy yo poco a poco vamos y con lo que yo gano yo iba comprando mis cositas vamos entonces lo voy a ajustar para un amoblado de sala no es de los caros ni es lujoso pero lo compré porque los primeros días que me pasé para acá y yo quería descansar en la cama no porque mucho calor y aquí muy peligroso estar en la noche me da un poco de pena entonces como la segunda semana dije no pues yo tengo un ahorrito ahí lo voy a invertir y compré un amoblado de sala de los más cómodos bonitos a mí me gusta y si es para lo que a uno le alcanza uno se siente bien yo me siento bien y me siento feliz y a veces cuando vengo muy cansado pongo mi ventilador y ahí me relajo y es lo que le gusta a la gente de vos fíjate que vos compras tus chivas de tu propio dinero pues lo que puedo como no lo voy a comprar si es para mí eso todo lo que miras lo compras todo lo que quieres lo veo y lo quiero y lo tengo bueno muchas que hacen ahí viendo pues mucha gente mucha mucha está creciendo tu canal ah pero cuando nos dividimos no se mira todo ahora no vos o cuando nos venga a trabajar va solo dos pero yo como digo que cuando estés muy atrasado pégame el telefonazo va que si donde si quisiera ir apoyarte son de los colochos lamentablemente no se puede bien jaja no en serio si me gustaría ir a bollar o hacer algo ahí oh bueno ahí te presentamos a suzeli hola suzeli como está le tienen que dar la confianza de suzeli mucha ajá bueno pues pasemos adelante eddie dice que pasen adelante mucha que aquí el patrón los está ya mucha pero quítese aquí pues vamos a mostrar yo no sé si así va yo solo lo tengo así para mientras así así va si pues como no sé mi primer casa ajá 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 a la madre no hombre vos si tenés pero unos gustos tan buenos mira vos es que están bonitos no verás miren estos sillones ve a siéntese mariana y si se mira como una reina ajá 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 aj Los colores están bien bonitos Para ser hombre tiene buenos gustos ¿Quién lo escogió? No, si están bien bonitos Me gustan mucho, están bien bonitos Cuídalos, que no los vengan No dejen que entren los animales o los chuchos Porque los pueden rasgar y se van a arruinar Sí, Yasmin Están bien bonitos, buen gusto Bueno Sí, ahí estaba comentando Lo digo Vin Lo digo Para que no se mire la mugre Blancos no ven Habían rojos, azules Pero este color está bien bonito Sí pues No, pero lo de la mugre es porque Somos muy mal educados Nosotros somos muy ¿Qué hace una gente? Una gente gasta sus piezas Está bien, mire No, pero hay gente mucha que de una vez se falta Que se pasa dentro ¿Cómo haces? ¿Aquí ven? Sí Así lo hacen Así lo hacen Sí, yo no entiendo No, de veras No, ¿cómo ponen el pie? Muchachos Yo sí en mi casa con todo respeto a muchachas Pero si un día la logres terminar O al menos les pido también respetar la casa de alguien Con tus perros Les tienen que hacer una casita Ah, sí Porque ellos no te van a pedir permiso Sí pues entienden que son animales Pero imagínate gente No, gente no Que venga Y pongan tus pies ahí en la pared Te vas a sentir mal Fíjate que los puse ahí Porque ahí quiero poner la tele ¿Verdad? ¡A ver el clásico! Da para ver el partido Aquí ve Y aquí mi coca Y mis palomitas Te doy un consejo No lo pongas ahí arriba Ok Fíjate que yo lo puse ahí Donde mi mamá ¡Uno! Esa tele nunca se te va a quebrar Nunca va a pasar algo Pero el detalle es que se cansa Uno está viendo para arriba ¿Qué tal se mira el sofá de Eddie? Están muy bonitos Tienen buen gusto Como hijo de alguien Para ser hombre ¿Va que sí? ¡Hala hombre! ¿Y usted Mariana? ¿Qué punto de vista le da Eddie? Pues para mí está bonito El color de los sillones ¿Verdad? Y buen gusto también No sabía que tenía buenos gustos ¡Eso! No, no, no Está bien ¿Está bien bonito? Vinci ya no va a ocupar tu sofá Me lo regalas Y fijate que Si hubiera comprado este más grande No me hubiera ¿Cómo dice? Cupido O cabido ¿Cupido? ¿Y vos qué ves? No me hubiera cupido Pues no me hubiera cabido Muy grande Sabes cómo es Pero mira Bien, se acomodan Pero se hubiera visto muchos sillones No Calidad Siéntense ¿Vas a ver cuántos caben? Yo no estoy sentado Ahí está Yo no cago ¿Ah? Yo no cago ¿Qué po? ¿Qué po? Aquí como yo no estoy sentado No estoy en un sofá Ahí está ¿Vos sos mi invitado? Ahí está Ahí está ¿Ellas se han de tomar? Ah, una locura ¿De comer? Una marcha Aquí se siente Aquí se la pierna La llamaremos ¿Aquí qué se siente? ¡Bajo de mal! Voy a ver Ay, se va a sentar No me hay que caer en los dos ¿Entonces ya no levantes nada de comer? No, pues Ya tenés comida No, está bien Y tu cuarto lo tenés bien ordenado Mira, mucho Aprendan Aprendan ¿Por qué le da pena? ¿Cómo se debe sentar una mujer? Una mujer ¿Cómo se debe sentar una mujer? No, está bueno ¡Hagémoslo así! No, José Permiso con tu cuarto Aquí vos estás bonito también Adelante No, hombre No, José De veras Que si yo fuera mujer De veras Que te amarro de una vez Ay, Dios mío No, pero como veo en muchas cosas Yo no hay mucho que arreglar No Porque aquí en el sofá Si cabemos los cuatro Y en el carro no Ni que el carro fuera de ese ancho No es de ese ancho ¿Qué? ¿Cabemos cuatro? El carro es de uno Uno setenta y algo O uno ochenta Ese tiene dos metros Ese tiene dos No ¿Dos metros tiene? No Menos Menos ¿Por qué tres ochenta Hicieron en los tres? Ya ve Oh No, pero si no hacemos Si tiene dos Si tiene dos El carro llega ¿Dónde está el pie derecho De la oti? ¿De la izquierda? No, creo ¿De la izquierda? Un sillón es como así Perdón No, mira, pues Lo que pasa es que Los que llevan en el carro Como él es un poquito Más ancho de la cintura Va bien ¿Quién él? El ancho ¿Quién? Eddie Ajá Ajá Y hay algunos que no quieren ir así No, que quieren ir así ¿Quién? 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 No, yo sí me cierro ¿Quién? No, vos ey Qué bueno Qué bonito Qué bonito Tu casa Sinceramente Yo te admiro Vamos a ir mejorando Vamos a ir mejorando Ahí algunas No, hombre ¿Sabes qué te hace falta? No, tu televisor Sí, vos Este te lo donaron Lo compraste ¿Es como? No, eso yo lo compré ¿Con tu dinero? Con mis ahorritos Oh, mira Bueno, muchachos Yo te estoy ahorrando Para algo No, hombre Vos ahí La mujer Que se quede con vos De veras Que No, pero ahorita Ya no voy a poder ahorrar Porque ya no estoy trabajando Si no te hacen Si no te hacen caso Sinceramente No quieren nada De veras No, hombre Es que vos Sí Vos sí Vales la pena Sos antojable Guapo Responsable Compisto Musculoso Cristianos Lo que no me gusta Son los celos Con eso me retiro No, no Puro cotorreo No, está bonito Felicidades Para todos Aquí si no has hecho Chute ¿Le voy a poner el ventilador? ¿No hay luz? ¿No hay luz? Aquí si no hay nada Todavía vos Ahí no Sí, para vos Tú puedes hacer cuarto Para tu hijo También si no Viene tu mamá Sí Comprar una cama Uno siempre tiene visitas O una cama extra Está bien Está bien Y la cocina No tenés nada Es el río La cocina Fíjate que Bueno No sé qué voy a hacer Pero la cocina No Está vacía Pero mira pues Así como vos Hay un Nintendo Que mandó Creaciones Jadet Comprar la tele Yo lo digo Ya no lo puedo poner Porque en mi caja No me cabe nada Todavía Y lo colocas Para jugar Ajá Es una cosita Para jugar Para que No No te me aburras Mucho Va Mariana Ajá No, no Ajá Si puedes hacer Para tele grande No le haces La tele chiquita Fea Si le pones La tele chiquita Se va a ver La gran base Atrás Y las bases No se tienen que ver Está bien Está bien No La tele Yo pienso Que te quedaría Mejor de este lado Fíjate vos Este espacio Está ancho Y tal vez Me cae el fuego De sala Para acá Y pongo la tele Vale Está bien Está bien Está bueno Y entra menos claridad En cambio Ahí la tele Ahí la claridad De la puerta Después pones Tu aire acondicionado Ufa El nombre Vos Y aquí te queda bien Porque no tienes Mucha abertura Sí Pero tiene que Sellar Todo eso No hay que Ponérselo Para Usted sí es Perfeccionista Bien Ah sí Tienes que poner Si no Si no Se te escapa El aire Ajá No Está bueno Sí pues Está bueno chicos Entonces así Les mostramos La nueva compra De Eddie Verdad ustedes Adiós a todos Nos vemos Adiós